Música Que silencio Buenas noches, eh Muy buenas noches y bienvenidos Somos pocos pero buenos Estamos en mala fecha pero ya veis como empieza otra gente Así que vamos a empezar ya Y el que quiera Que se apunte a cantar Vámonos Música 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 Buenas noches, bienvenidos Hijos del rock and roll Saludan los aliados de la noche Música Ayúdanos a conectar Solo por ti el rock existirá Ayúdanos a conectar Solo por ti el rock existirá ¡Hey! Música Abre vuestras mentes Llenarlas con un soplo de rock Que desaloque tus ventas más cotidianos Ayúdanos a construir Hoy el rock and ríos hacen para ti Ayúdanos a construir Hoy el rock and ríos hacen para ti A los hijos del rock and rock and ríos Bienvenidos 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 Que larga ha sido la marcha Compañeros de fatiga Desde los tiempos de frite Veinte años de camino Para el fin poder gritar A los hijos del rock and roll Bienvenidos Bienvenidos ¡Somos en Dios! ¡Wow! Buenas noches Bienvenidos Hijos del rock and roll Saludan los aliados de la noche Bienvenidos Bienvenidos Al concierto Gracias por estar aquí Por eso el pulso Lo usará Ser ese eléctrico Ayúdanos A conectar Solo por ti el rock existirá Ayúdanos A construir Hoy el rock and ríos hacen para ti A los hijos del rock and roll Bienvenidos 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 A los hijos del rock and roll Bienvenidos Muchas gracias, bienvenidos. Ya sabemos, muchos de los que estamos aquí ya sabéis cómo va esto, pero bueno, si no, yo os lo explico ahora. Tenemos ahí una lista para apuntarnos, aquí tenéis los temas, hay una lista por ahí rodando, el que quiera cantar ya sabe que se tiene que apuntar ahí, Y norma número uno, hay que subir solo, porque hay que brillar como una estrella aquí en el escenario. Nada de acompañar porque me da vergüenza, no. Uno solo, ¿vale? Segundo, por aquí no se puede subir, hay que rodar por detrás. Y las copas, bajo, ¿vale? Tres normas, las iré recordando por si acaso a alguien se lo olvida. Así que ya sabéis, apuntaos, no seáis cobardes. ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Hey! Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas, mercados del río. Esperando que caiga la noche estoy, hace falta valor, hace falta valor. ¡Ven a la escuela de calor! ¡Hey! Sé lo que tengo que hacer para conseguir que tú estés loca por mí. Ven a mi lado y comprueba el tejido más. Cuida esas manos, chicos. Esa paloma sobrevuela el peligro, aprendió en una escuela de calor. ¡Oh! Vas por aquí sin prestar atención, ya no tiene una maldición. En las piscinas privadas, las chicas desnudan sus cuerpos al sol. No de su paso, no de su mal paso, esto es una escuela de calor. Deja que me acerque, deja que me acerque a ti. Quiero vivir del aire, quiero salir de aquí, a la calle, al sol de poniente. Hay tribus ocultas, cerca del río. Esperando que caiga la noche estoy, hace falta valor, hace falta valor. ¡Ven a la escuela de calor! ¡Ven a la escuela de calor! Muchas gracias. Bueno, no veo a nadie que venga a apuntarse, ¿eh? Y eso no está bien. Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Bocca de piñón, bésame con prenecí, besarte es como comer palomitas de marí. Corazón de melón, Venus salida del mar, del negro de un mejillón. Son tus ojos en su punto de sal, sabor de amor, dolor me da hambre. Si no estás, 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 mi amor, muero de ser. ¡Oh! Corazón de melón, bésame con prenecí. Porque... De tu amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer Porque nada me gusta más que tú Coca de billón Bésame con frenesí Besarte es como comer Naranjas en agosto Y uvas en abril Sabor de amor Espuma del mar Da el melocotón Un milla de palabras Sabor de amor ¡Hey! ¡Chivara! ¡Ese corito vamos a ver! ¡Chivara! ¡Chivara! La que se apresa sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión La que se apresa sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión La que se apresa sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión La que se apresa sabor de amor ¡Voy! ¡Muchas gracias! ¿Alguien se ha apuntado o no? ¿Sí? ¿Uno ha apuntado? Oye, de verdad, habéis venido a cantar, ¿verdad, el karaoke? Ah, que os falta gasolina para poder subir, ¿no? Bueno, antes de que vayáis muy mal Apuntados Porque luego no se entiende lo que pone, ¿vale? Venga, después de un temita más Después de este tema Que se vaya preparando el que está apuntado Que lo sabe I want to be free I want to be free I want to be free From your life So satisfied I don't need you I got to be free Yeah I got to know I got to know I want to be free I'm falling in love I'm falling in love For the first time This time I know it's for real I'm falling in love I got to know I got to know I'm falling in love This is extremely true This is extremely true Yeah I cannot feel the way You love You might do And I have to be true And I have to be sure And I have to be sure When I walk at the door Oh, I want to be free 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 That life seems wizard I can't get you So I'm living without Living without Living without you By my side I don't want to live alone Hey I got to know I got to make it to my own So baby, can you see ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escucha bien, mi viejo amigo No sé si recordarás Que ellos tiempos habrá perdido Por las calles de esta ciudad Leímos juntos libros prohibidos Dimos nunca nada saldría a cambiar Vimos siempre esperando una final En el límite del bien Escucha bien, mi viejo amigo Si algún día nos volvemos a ver No lo espero, todo sea como ayer En el límite del bien En el límite del bien En el límite del mal Esperaré en el límite del bien y del mal Te esperaré en el límite del bien y del mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es difícil encontrar En el límite del bien y del mal ¡Eso! ¡Bien! Por allá veis, Cristóbalos anima que os apuntéis ¡Así que veis, así que veis, así que venga! ¡Fuerte aplauso para Cristóbal! ¡Venga! ¡Alguien más! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 ¡Ahí es el Juanjo! ¡Oh! ¡Qué señor! ¡Fuerte aplauso para Juanjo! Besitos. A su mujer y a sus hijos. ¡Vámonos! Está como era, Sergio, lo que no hay que pedir, ¿no? Exactamente. Esta canción es una muestra de lo que no hay que pedir aquí. Agua. Agua. Solo lo pueden pedir en la canción. Solo lo podéis pedir en la canción. Y además os vamos a pedir que lo pidáis. Palabra prohibida solo en esta canción. Se puede decir. Agua, agua. 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 Agua, agua. Agua, agua. 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 Agua, agua. 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 Did you tell them, we are gay, a radio star, we are gay, a radio star, we can come out in my car, we can come out in my car. i know we meet in bandone at the studio. We heard the players and the symbols so along, and you remember the youngest used to go. Awe, awe! I meet your children. Awe, awe! Why did you tell them, we are gay, a radio star, we are gay, a radio star. In my mind and in my car We can't really want, we want to fly Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Venga arriba todo el mundo! 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 ¡Víctor! ¡Víctor! ¿No está Víctor? ¡Venga arriba todo el mundo! 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 ¡Venga, Víctor! Muy bien, con ayuda, ¿eh? Bueno. Pobre loquillo. Sin ánimo de ofender, ¿eh? Ni mucho menos. O sí, con ánimo de ofender. Dicine color, y ellas. Con ánimo de este color. Las gnadas. Góker rán, ¿eh? ¡Vamos! Este unico de verdad. ¡Vámonos! Dicine color, ¡ah! ¡Gracias! 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 Clavado. Clavado. Ahí tienes el micro. Angels. Bueno, preparados para esta canción, Cañón. Cantarla todo la sabéis la mayoría, así que... ¡Vámonos arriba! ¡Hola! Aquí me tiene bien clavado, subo alto las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar, y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón, ven y sácame de este bar. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar. Desesperado, en el olvido amor, estoy clavado en un bar. Sé que te buscan demasiado, que te pretenden cantidad, pero esto no es felicidad, pero esto no es felicidad. Y mi amor nunca se raja, y mi amor nunca jamás te va a fallar. Nunca jamás. ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón. Ven y sácame de este bar. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar. Desesperado, en el olvido amor, estoy ahogado en un bar. Desesperado, voy en el olvido. No, 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 estoy ahogado en un bar. Déjate querer amor, yo quiero ser tu todo, mi corazón. Ven a rescatar mi amor, yo quiero ser tu mal, yo quiero ser tu mal. No. El perfume se pueden ver, luego, yo quiero ser tu mal. Me encantó que te llamanasentas de mi corazón nacional, ¿ revive una cama con gigante ropa? — Es unENGLISHo Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Aquí me tiene bien plantado, jugando las penas en un bar Brindando por tu amor Aquí me tiene abandonado, reñendo tequila pa' olvidar todo No es justo amor, muy desesperado, muy en el olvido Estoy ahogado en un bar, muy desesperado, muy en el olvido Soy ahogado en un bar ¡Vamos! ¡Muy bien! Bien, Reme, bien Fuerte aplauso para ella, por favor, que se ha quedado ahí ¡Ay, ay, sí señor! Bueno, vamos a hacer un temita para que descanséis Tema mítico de los 80 Lleva un rato Lleva un rato ¿Por qué no se confiar en mi? ¿Por qué no se confiar en mi? ¡I'll be alone! ¿Dansin'? ¿Por qué no me deten? ¡Tele a mí a tuve una vez! ¡Te veer todo el mundo, dentro y en el lado! ¡Señor! 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 en el dark, the only tender things, power we're working on, slow chains and pull us apart, when the lights get into your heart baby, don't you forget about me, don't you forget oh my dear, don't you forget about me, look my way, live along me, rain keeps falling, rain keeps falling, down do you recognize me, call my name, don't walk on by, rain keeps falling, rain keeps falling, down, down, down hey 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 hey, oh 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 En el final, I won't hand you I'll turn your defenses Fire in here and security Oh, don't you forget about me I'll be alone Dancing to know you, baby Go to the changing app And when you stack to kill it I'll be here Don't you forget about me Don't, 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 don't Don't you forget about me As you walk on by When you call my name As you walk on by When you call my name When you walk away When you walk away I know that you're ready for the chorus I'll be here When you walk on by When you call my name When you walk on by When you walk on by I say la, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la You walk on by When you call my name When you walk on by ¡Venga, seguid todos a Juanjo! ¡Vámonos! ¡Otra vuelta más fuerte aún! ¡La la, 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 la... ¡Sí señor! ¡Fuerte aplauso para este coro! A ver, el siguiente que tenemos por ahí en la lista. Fernando. Yo. Fernando. Cortito, por favor. Raquel. Sin documento, Raquel. Que aquí no hace falta DNI para subir, ¿eh? Vale. Si me lo pides así, te ayudo. Venga. ¡Esa palmita! Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. ¿Por qué no quedas salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos. Y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa, que no está tan roca. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí. Porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir aquí. Y mañana me atravesar el viento sin documentos, Yo lo haré por el tiempo que vivimos Porque no quedas salida, porque pareces dormida Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Quiero ser el único que te mueva la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar más un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero Por ti me muero y no quiero seguir a ti Quiero ser el único que te mueva la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Quiero ser el único que te mueva la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar más un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque mientras espero Por ti me muero y no quiero seguir a ti Ah, 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 ah ¡Sas, as, as! ¡Sas! 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 ¡Quierta aplauso! Muy bien, muy bien, muy bien, sí señor ¡Ey! ¡Ey! La dulce niña Carolina No tiene edad para hacer amor Y su madre la estará buscando Eso es lo que creo yo No puedo echarla de mi casa Me dice que no tiene donde dormir Después se mete en mi cama Y eso es mucho para mí Esta va a ser mi ruina Pequeña Carolina Vete por favor Carolina trátame bien No te rías de mí No me arranques la piel Carolina trátame bien O al final te pondré que conmigo No queda en la ciudad de esquina Tras la que yo me pueda asomir Siempre aparece Carolina Con algún tipo de interés La reina de las medicinas Que no se venden en farmacia legal Música Mira que para las heridas Luces tu cara al final Un día en la ciudad El diablo está en mi vida Pequeña Carolina Vete por favor Carolina, trátame bien, no te rías en río, no me arranques la piel Carolina, trátame bien, al final me te entregué con él Diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete por favor Carolina, trátame bien, no te rías en río, no me arranques la piel Carolina, trátame bien, al final me te entregué con él Carolina, trátame bien, no te rías en río, no me arranques la piel Carolina, trátame bien, no te rías en río, no te rías en río, no te rías en río Bueno, que se vaya preparando el siguiente que va ahora, ¿eh? ¡Muchas gracias! Pascuale, 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 ok, ¿cuál es? Pascuale, 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 Neg, Nora Monche, Laura Monchev Vámonos Bonita canción, Neg, uno de mis cantantes preferidos Vamos a ver, vamos a ver 1, 2, 3, 4 Laura no está, Laura se fue Laura se escapa de mi vida Y tú que no estás, preguntas por qué La amo a pesar de las heridas Ocupa todo su recuerdo No consigo olvidar El peso de su cuerpo Laura no está, eso se fue Y no lo encontraré en tu piel Es enfermizo, sabes que no quisiera Pensar que aquí pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Ni sin el fogo a beso, tal vez La noche sea más corta, no lo sé Ya no lo probarás, quédate Y lléname su espacio, quédate Laura se fue Laura se fue No dijo adiós Dejando rota mi pasión Laura quizás ya me olvidó Y otro rojo su corazón No sé decir su nombre No recuerdo ni siquiera el mío No se abrigarás de frío Y si te como a beso Quédate La noche sea más corta, no lo sé Yo solo tu te basto Quédate Quédate Lléname su espacio Quédate 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 Quer que ese Difícil para ti Pero Non Puede Olvidarla Creo que es lógico No vas que yo dejen de escaparme Ella está Es una sola por quererte Pero cuando vuelva amanecer Me perderás para siempre Y si te como a besos Sabrás lo mucho que me duele Este dolor No encontraré tu abrazo El sabor del oso es tuya Laura Me robó Si me traigo el cuerpo Sabrás que solo Laura es dueña De mi amor No encontraré tu abrazo El sabor del oso es tuya Laura Me robó Me robó Yo lo pongo Juanjo No dudaría Bueno Juanjo Yo como te veo muy suelto Que antes has cantado Qué bonita es esta canción Dedicada a mi segunda mujer Y a sus hijos Vamos Esto es un himno Necesitas ayuda Para esta No Supongo que no Vale Me fío de ti Si pudiera olvidar Todo aquello que fui Si pudiera borrar Todo lo que yo vi No dudaría No dudaría en volver a reír Si pudiera explicar Las vidas que quité Si pudiera quemar Las armas que usé No dudaría No dudaría en volver a reír Vamos Prometo Prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca Nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca Nunca más usar la violencia Para chururuchururuchurú Para chururuchurú Para chururuchurú Para chururuchururuchurú Si pudiera sembrar Los campos que arrasé Si pudiera devolver La paz de volver No dudaría No dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar Aquel llanto que oí Si pudiera lograr Apartarlo de mí No dudaría No dudaría en volver a reír Vamos Prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca Nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca Nunca más usar la violencia Vamos Prometo verla Para chururuchurú Para chururuchurú Para chururuchurú Para chururuchurú ¡Eh! ¡Bravo! Para chururuchuruchurú ¡Eh! ¡Bravo! ¡Fuerte aplauso para Juanjo! Macho, que te dejo solo y la lías, eh. ¡Venga! Creo que venía... ¡Cristóbal! Que te habías quedado por ahí perdido, pero te hemos encontrado. ¡Eh! ¡Vale! 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 No he entendido, tío. Insolación. No. Ya igual. ¿Insolación? No. ¿Han cambiado? ¿Acción? ¿Han cambiado? ¿Socidad social? ¡Vamos, tío! ¡Socidad! ¡Acción! ¡Acción! ¡Vamos, tío! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos, tío! Días con el mismo cuento, que va a ser aburrida, sabe quién es, dejándose llevar por donde viene el viento, días que a todos les sale al revés. Acción, libertad de pensamiento, acción, con el cerebro y el corazón, acción, anulando el estancamiento, acción, para iniciar una revolución, que nos vaya bien, vamos a pasar a la acción. Sola en casa sin saber qué hacer, mirar todo el rato la televisión, buscando algún motivo que le desplace, y le piense desechación, acción, libertad de pensamiento. Acción, con el cerebro y el corazón, acción, anulando el estancamiento, acción, para iniciar una revolución, que nos vaya bien, vamos a pasar a la acción. ¡Gracias! 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 Bueno, por bueno... Vamos a hacer una baladita, venga... Para que os relajéis y os vayais á la barra y os refresqueis. ¿Piano y voz? ¿Eh? ¿Piano y voz? ¿Piano y voz? No. Me quiero relajar. ¿Tú qué quieres, Manolo? Me quiero relajar. Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti bailando yo en el poro. Probemos una sola fe. Bailar a cagados como a fuego. Abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar igual que baila el mar con los serpines. Corazón con corazón, en un solo salón, dos bailarines. Abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Abrazadísimos los dos, acariciándonos la piel. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar. Es bailar. Es bailar. Abrazadísimos los dos, acariciándonos la piel. Un algo que no ves, lo que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar Con los espines, corazón con corazón En un solo salón, dos bailarines Abrazadísimos los dos, acariciándonos Juntándonos la fe Nuestra balada va a sonar Vamos a probar, probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Muchas gracias Bueno, esta ha sido un extra, ¿eh? Esta baladita ahí, bien Luego si queréis otra, hacemos una de Elvis, ¿eh, Sergio? Luego tocaremos bailar apegados Vivir así Susana Sultana Está Susana primero, Susana Silvana Silvana Vale, por allá, por allí Vivir así Yo tenía una plancha que se llamaba así A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? No, no Hostia Vale, venga Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón Sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar Siempre me voy a enamorar Siempre en mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una noria Vivir así es Morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es Morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Y me llena de amargura Yo siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Melancolía Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Soy mendigo de amor Soy mendigo de amor Y querido hablar Bueno Muy bien Han subido 2 pero hemos cantado 3 ¿Eh? Javi se echó ahí un poco de trampa ¿eh? Bueno ¿Hay alguien más, Javi, por ahí? Va quedando poco ya, ¿eh? Guay. Los últimos serán los primeros. A ver, Raquel y Ángels. Insurrección. A ver, Raquel, sube este chico. Vale, perfecto. Hola, soy Raquel. No, porque si os tengo que ayudar, no lo necesito. ¿Cómo que no puede ser? Vamos a ver. Oye, ¿alguien? ¿Alguien se ha parado a oír la letra de esta canción? Todo el mundo la canta, pero nadie la ha leído. Es totalmente absurda. Absurda. No tiene ningún sentido, tío. ¿Dónde estabas entonces? Es más, me parece una mierda de canción. 44, 44. 44. Ahí estamos. ¿Dónde estabas entonces? ¿Cuánto tanto te necesite? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si llorando en tu puerta de nada sirvió. Barras de bar, percederos de amor. Hoy os enseñé mi trocito de hoy. Hoy, reptales de mi vida, en fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón. La lloró con las flechas de la terrestre. ¿Dónde estabas entonces? ¿Cuánto tanto te necesite? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si llorando en tu puerta de nada sirvió. ¿Cuánto tanto te necesite? 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 Quiero decir que todo bien fuerte, eh. ¡Que se oiga! Espera, espera, espera. ¡Me quiero defender! La mentira y más y déjame en paz Quiero intentar no volver a caer Pequeña estrenar para continuar en la brecha Me siento hoy como un halcón Llamado a las vidas de la insurrección Me siento hoy como un halcón Llamado a las vidas de la insurrección Llamado a las vidas de la insurrección Bienvenidos a los que habéis llegado ahora mismo Y creo que la lista se ha cerrado, ¿no? Sergio, ¿tú quieres cantar o no? Hostia, cómo mola tu camiseta, tío ¿No quieres cantar, en serio? ¿Y tocar? ¿Quieres tocar? ¿Quieres tocar? ¿Quieres tocar? ¿Cuál? Ya, pero son las... Ah, bueno, son las dos Pues se pueden encender mecheros, ¿eh? Pero se pueden encender las luces de los móviles La lintanita del móvil ahí arriba Él camina despacito que las prisas no son buenas En su brazo dobladita con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle donde los chavales juegan Él también quiso ser niño pero me pilló la guerra Soldadito marinero, como dice una sirena De esas que dicen te quiero si ven la carretera llena Escogí sea la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido, que ha cogido la tormenta Ha estado muy bien eso de las listernitas, ¿eh? Muy bien Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conocí a Malena Que tenía los ojos verdes y el negocio entre las piernas Hay que ver qué puntería no te arrimas a una buena ¡Vámonos! Soldadito marinero, conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ven la carretera llena Escogí sea la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido, que ha cogido la tormenta ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo. ¡Vámonos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, te has salvado de darte con la cabeza ahí. ¡Muchas gracias! ¡Gracias gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Les dos sí sur��� Un día cualquiera no sabes qué hora es Te acuestas a mirar y sin saber por qué Las calles mojadas te han visto crecer Y te en tu corazón están llorando otra vez Me asomo a la ventana en la chica de ayer Jugando con las flores de mi jardín Demasiado tarde para comprender Chica, vete a tu casa, no podemos jugar La luz de la mañana entra en la habitación Tus cabellos dorados parecen el sol Y luego por la noche empieza a escuchar Canciones que consiga que te pueda amar La luz de la mañana Me asomo a la ventana en la chica de ayer Las flores de mi jardín Mi cabeza da vueltas persiguiéndote 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 Espero que me puntúen bien Bueno, os comunico ya oficialmente que se ha cerrado la lista De hecho, la tengo ya aquí Juanjo y Cristóbal Juanjo y Cristóbal A ver Juanjo Y Santa Lucía No, es que estaba A ver, lo habéis pedido los dos Como ya habéis subido los dos Subid los dos Una cosa, si hay gente Espera, Carlos A ver, un segundo, un segundo Que va a hablar Manolo Si hay, Sergio, espera Si hay gente que no ha subido aún Vamos a hacer que suban Porque queda poco tiempo Vosotros ya habéis subido Si no os importa Que suba primero la gente que no ha subido Vale, gracias O te rompo la cabeza No, es broma Es broma, hombre Si no Si no Repetís sin problemas ¿Cuál es? Ah, vale Andrillo Vale Muy bien Pues va para cerrar ¿Qué canciones? 130 One moment, please Coño, que me lo han hecho pequeño Improvisación, eh ¿Quién ha pedido esta canción? A ver, esto Ya está, ya lo tengo aquí ¿Vale? Os ayudo, vale Un capotazo, nos echas, ¿no? Un capote De oro y grana ¡Vámonos! A menudo me recuerdas ayer Tu sonrisa la imagino Sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día Que veré Ya sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle De ti El teléfono es muy frío Las llamadas son muy pocas Así que quiero conocerte Y tú como a mí Y tú como a mí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame una cita! ¡Vamos al parque! ¡Entra en mi vida! ¡Sin anunciarte! ¡Abre las puertas! ¡Cierra los ojos! ¡Vamos! ¡Vamos a vernos Poquito a poco ¡Vamos! ¡Sienten las mías Como dos cielos ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡Vamos! ¡Vamos! La primera vez Pensé Se ha equivocado La segunda vez No supe Qué decir Las demás Me dabas miedo Tanto loco que anda el cuento, pero no sé que no podría vivir sin ti, por favor, dame una cita para no salvarte, entra en mi vida sin anunciarte, abre las puertas, pierda los ojos, vamos a vernos poquito a poco, abre las manos, siente las mías como los cielos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, a menudo me recuerda a mí. ¡Otra, otra, 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 otra! Bueno, ya queda poca gente, ¿eh? Aquí está otra vez Pascuale, la 130. Mi gran noche. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, Juanjo, va, 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 puede ser nuestra noche. Vaya par, vaya par que sea... Viva Italia. Con la voz está el Rafael. Esta noche triunfamos, Pascuale. Hoy va a ser nuestra gran noche, Pascuale. Maestro... Esta noche dejamos de ser vírgenes, Pascuale. Hoy para mí es un día especial, hoy salen por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor, como no le hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué? Ya, ya, ya... Ya, 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 ya... Caminaré abrazando a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será esta noche ideal que ella nunca se olvida Podré vivir y soñar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar y la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche ¡Ey! 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 Un aplauso aquí para Juan G. Pascuale. Gracias. Bueno, Raquel y Alex. El Cadillac, Raquel y Alex. Gracias. 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 ¿Os ha propuesto cambiar canción? Yo he merendado esta tarde lo que llevaste la camisa. A ver. Yo os propondría… ¿Esta? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Sí. No, no, pero que la conozcáis. ¿De igual? La hacemos, la hacemos, no pasa nada. ¿Hacemos la de… Feo. Vale, la vuestra, venga, la que habéis puesto. ¿Qué número era? ¡Hola! Esto para el míramo de Kiev, las tres Fs. Bueno, fuerte y formal. Ni para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Sé que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral. No entiendan los problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Una sonrisa de complicidad, toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Si me he dispuesto para alegrarte el día, hombre del bien y campo a cabal. Y como el duque es feo, fuerte y formal. Si a plena luz del día, siempre dispuesto para alegrarte el día. Se debe bien una carta a cabal. Y como el duque es feo, fuerte y formal. Y como el duque es feo, fuerte y formal. La 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 la, la la la, la la la, la la la. La la la, la la la, la la la, la la. Cuando me esté feo, fuerte y formal. ¡Bien, señor! ¡Ole! ¡Fuerte aplauso! ¡Ahora sí! Bueno, ahora nos despedimos ya, hacemos un par de temillas, para que no queden con las ganas un par de temillas. Bueno, me vais a tener que ayudar vosotros a mí, ¿eh? Porque... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Ahora sí! 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 música en directo. Muchas gracias por haber participado con el Karaoke Killer Band y hasta siempre. ¡Adiós!